Queridos Nakamitas Memeros de Memes Nakamitas Memeros de Memes Procs El día de hoy les traemos unos memes de Minecraft ¡Minecraft! Hoy tenemos que aceptar que fuimos unos niños ratas Y que tenemos que divertirnos con estos memes Así que ahora, vamos a empezar Mi novia, amor, enséñame a jugar Minecraft Yo, por ti, baby, sería Vegeta Hace una semana aproximadamente, lamentablemente, mi primer gato falleció Sé que no puede leer esto, pero debo decirte, mi Heimdall Que mientras yo tenga este mapa, tú vas a estar conmigo para siempre ¿Es rentable craftear herramientas de oro en Minecraft? ¿Debate serio? 2017, los gamers dejan Minecraft y se van a Fortnite 2019, los gamers dejan Fortnite y vuelven a Minecraft Minecraft, no pudieron convivir con su fracaso ¿Eso a dónde los llevó? De vuelta a mí Siempre creí que el arte era un solo cuadro en la pared Hasta que vi tu hermosa sonrisa ¡Claro que sí! Nakamitas Memeras Todas hermosas Cuando vas al Nether y le devuelves una bola de fuego a un ghast Lógica de Minecraft El vato Llevándose un pedazo de mar ¿Y si pongo mi camita de Minecraft junto a la tuya? ¿Aceptas o qué? Mi espada de diamante con reparación 1 Irrompible 3 Aspecto asado 2 Empuje 2 Vergazo 5 ¡Saqueo 3! Yo con hambre Un pollito Cuando vas en búsqueda de diamante Pero solo consigues lo mismo de siempre ¿De nuevo? ¡Aww! Pobre carboncito ¿Cómo hacer obsidian? Todos lo hicimos, ¿eh? Todos lo hicimos Las sombras de los cubos de Minecraft son circulares ¡Hola! ¡Oh, perdón! El vato que conoce las recetas de todas las pociones de Minecraft El profesor de química Morir en Minecraft Morir en... ¡Qué verga! El almuerzo del vato que juega en Minecraft Así lleva su lonche el runner Ya no me está gustando la actualización A la vida Bueno chicos Despido por aquí el video Voy a seguir un poco con la casa afuera de cámaras En el video siguiente Ella Seguro está pensando en otras aldeanas Él Uno de esmeralda por ocho de arena Es un trato brillante Yo planeando mi próximo mundo de Minecraft Todo hermoso Y yo planeando mi futuro ¡Qué asco! Es fascinante imaginar las increíbles cosas Que las personas harán con su computador en 30 años ¡No la... ¡Hala! Minecraft Tenochtitlán Güete Ocali Templo Mayor No manches el gran templo azteca Güey Mamadón Lo que nosotros vemos Lo que ve el esqueleto Veteranos de guerra cuando escuchan palomitas en el microondas Minecrafteros cuando escuchan a alguien abrir una botella de refresco Los slimes Son como Bien mamadísimos Y luego todos cagados Ajá Música de atraco No No pobre herrero Siempre le roban sus cositas Pubertad en los pibes Pubertad en las pibes Pareciera que abajo de mi escuela hay TNT y cuatro cofres con un loot bien chido Escalera Nel Una silla Obviamente Repair and name Unos airpods Así le salieron Me gustas Jaja Gracias Pibas Los pibes no saben lo que es el dolor Los pibes Ay no Yo todo depresivo Minecraft Mohan Bueno Hay que echarnos unas partiditas de Minecraft Cuando Steve se hacía daño en las viejas Cuando Steve se hacía daño en las viejas versiones U U Nadie Casas de Minecraft Cuando cocinas en un ahumador en lugar de un horno Chef WTF La reina eh Hace cuánto juegas Minecraft Yo Siete años Entonces sabes usar redstone Yo Holanda Francia Novia Es celosa Trae problemas Se aburren de nosotros Nos rompen el corazón Steve Calvo Steve Calvo Jaja Bro ¿Ves a ese nakama memero que está detrás de esa pantalla? Pues bro A ese pana le irá bien en la vida Jaja Mi amigo ¿Por qué siempre tiñes de rojo tu cama? Yo No lo entenderías Oh Modo día Modo noche Jaja Bloque de césped existe El enderman Jaja Jugando Minecraft solo Jugando Minecraft con amigos Ah si es cierto No se siente lo mismo cuando juegas solito Que cuando juegas con mucha gente Vemos a un golem dando una florecita a un niño de la aldea Jaja Y el FBI Jaja Tenemos malas noticias Aparentemente las tarántulas pueden nadar Crear un mundo Jaja Salir del juego Cerrar la ventana Alt F4 Terminar tarea Jaja La dinamita Jaja Fans de K-pop ¿Cuál de todos es más lindo? Jaja Jaja Ay no El Johnny Sins Jaja Mi cara Al hacer mi primera poción Jaja Vemos a un artista Como borrando un pedazo del árbol Jaja Minecraft Jaja Yo Le meto carbón al horno El horno Jaja Eso me Jaja Subí pibe Dale Nos vamos de Latinoamérica Arquitectos Vegeta777 Casas en Planeta Vegeta Jaja Desarrolladores Debemos buscar una manera de que los jugadores no puedan salir del mapa El mapa Jaja Vegeta777 con solo jugar Minecraft El men que va al gym diario para ponerse mamadísimo Jaja Teacher Cuídate Steve Jaja Cuando construyes una casa de obsidiana en Minecraft El creeper Mujeres en la pubertad Mujeres en la pubertad Mujeres en la pubertad Mujeres en la pubertad Ay no What the fuck Jaja No importa si tienes una mansión de bloques de diamante y obsidiana o una choza de tierra Una vez que colocas el horno al lado de la mesa de trabajo Es un hogar Cada jugador de Minecraft Jaja Raza Creo que algo hice mal Jaja Yo aburrido jugando en creativo Una aldea A la mierda Jaja Quería tomarle foto a 6 creepers Y se metió esta wea No ma No sé que es mejor si los 6 creepers o la wea esa Mamá No me vino el juguete Jaja Jaja CR7 modo aldeano de Minecraft Jaja Jaja Ella No puedo creer que no pillaste las señales que te daba Las señales Jaja Jaja No vayas a salir muy facha Yo Tarde Jaja 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 Abran la ventana Jaja Jaja El que usa el libro de recetas El hijo de su madre que craftea a mano Jaja Ay no Jaja 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 Bueno como dice el buen Shipsuji-kun Con pito es más rico Sale una nueva versión de Minecraft Yo a los 8 años Jaja Yo a mis 16 años Jaja Flipando en colores Minecraft Calculando cuánta experiencia me va a dar cuando muera Jaja 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 Cuando estoy minando y escucho un Tsss Mi momento ha llegado ¿Quién es más inteligente? Willyrex Se pasó Minecraft con los ojos cerrados Jaja Einstein No se pasó Minecraft Jaja 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 Chag verso Jaja ¡H data Más Tch Jaja Just Jaja 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 Pate